La fecha había circulado en los últimos días y Samsung la ha confirmado. El nuevo Galaxy S4 será presentado oficialmente el próximo 14 de marzo en un evento que se desarrollará en la ciudad de Nueva York apenas días después del Mobile World Congress en donde la compañía presentó el Galaxy Note 8. La coreana tiene todo su foco puesto en este nuevo teléfono insignia que llega para reemplazar el exitoso Galaxy S3 y que buscará seguir incrementando las arcas de Samsung, la compañía número uno del mundo en el sector y que copa el 42% de los dispositivos con sistema operativo Android. Rumores sobre el nuevo Galaxy hay muchos. Se habla de una gran pantalla con resolución Full HD en 1080 líneas, una cámara superior apuntando ya hacia los 13 megapíxeles, un nuevo procesador de 4 núcleos y un diseño renovado tanto en exterior como en interfaz, además de otras ventajas en software en las que la surcoreana viene trabajando. Pero algo que ya ha quedado anunciado es la integración de Visa como forma de pago a través del chip NFC, algo que Samsung viene fomentando desde hace tiempo y que todavía no había logrado la relevancia que debería. El Samsung Galaxy S4 está cada vez más cerca y el próximo 14 de marzo a las 7 de la tarde hora neoyorquina a todos los ojos estarán puestos en esta ciudad para ver que ha preparado la empresa. ¡Gracias! 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 Gracias.